Bueno, vamos a cerrar el asunto de comisiones obreras porque de verdad que me apetece poner, para que comprendamos un poco todas las dinámicas de los partidos, esa declaración de Dolores de Cospedal cuando el PP estaba en la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero promovió un acuerdo muy muy parecido al que ayer suscribieron el gobierno, no los sindicatos y la patronal y la señora Cospedal cuestionaba de esta forma esa política que entonces, como decía, lideraba Zapatero. Es un insulto para los más de cuatro millones de parados que hay en este país, la forma engañosa con la que Zapatero ha presentado la medida de los 420 euros, aumentando además y jugando con la inquietud y con la desesperación de mucha gente. La medida se presentó por parte del señor Rodríguez Zapatero y por parte de todo su gobierno como una medida para solucionar el problema de todos los desempleados de nuestro país cuando dejaran de cobrar la prestación. Es decir, se dio una información engañosa, falsa a los ciudadanos y se generaron unas expectativas que no se han cumplido además en unas personas que lo están pasando claramente mal porque ven cómo se termina su prestación o cómo se ha terminado. Bueno, dramáticamente yo creo que podíamos intercambiar las personas y las declaraciones y ponerlas unas en las bocas de las otras porque básicamente se dijo lo mismo en un contexto y en el contrario, Partido Popular gobernando, Partido Socialista gobernando. Con respecto al asunto del Pleno, yo no sé si queréis aportar algo, creo, pequeño, muy cortito. A ver, de las dos cosas, una muy breve, en relación con una cosa que decía Tito Fernández Prieto de la primera de Comisiones Obreras. Cuando se hicieron los pactos aquellos en los que se resolvieron tantas cosas, se resolvieron todos a costa del Estado. El Estado resuelve a costa de los ciudadanos. Y eso trae una parte importante de los problemas que hemos hecho ahora. Si aquello se hubiese hecho como había que hacerlo, no tendríamos ahora la cantidad de problemas que tenemos. En relación con el Pleno del Parlamento, vamos a ver. Yo creo que Pilar Rojo es víctima de una forma de interpretar el reglamento que se hace demasiado rígida y además se le aplica al presidente, por decirlo de alguna manera, igual que a los diputados. El presidente puede decepcionar el reglamento y debe de hacerlo cuando conviene. Y por tanto, de vez en cuando, hay temas en los que hay que dejar hablar al personal y hay que dar la palabra a quien no la tiene que tener. Y al que tiene cinco minutos hay que darle nueve. Y si no se hace eso, se provoca esta situación. La segunda cuestión es eso. Don Antonio Rosón tenía una práctica en eso extraordinariamente grande y yo estuve allí. Pero en el fondo es un síntoma de debilidad esa aplicación tan estricta del reglamento. No, no, no. Digo no de Rosón, sino de ahora. Sí, sí. Ah, no, claro, claro. Pero eso viene de cuando Fraga impuso a los presidentes del Parlamento y concretamente primero a Vitorino Núñez y después al exalcalde Villalba, a Leira, no, a García Leira, les impuso aquella rajatabla que era una manera de controlar la oposición. Eso se te acaba viniendo siempre encima. Yo estuve una vez, y lo digo brevísimamente, en una situación privilegiada, en una sesión de la CNES, del Parlamento y de Israel, en un debate de gran confrontación. Cuando sucedían cosas de estas, el presidente del Parlamento se quedaba absolutamente hierático y todos se salían por allí, por los pasillos, se increpaban y tal, durante cuatro o cinco minutos. Cuando pasaban los cuatro o cinco minutos, daba un mazazo como los jueces en la mesa y se sentaban todos callados como moscas. Eso hay que hacerlo en los parlamentos. Si está ya una cuestión como esta y no puedes flexibilizar el reglamento, no puedes flexibilizar el debate, no tienes la autoridad para imponerlo, pues al final eres tú la que quedas desautorizada. Y por tanto, para que no quedes desautorizada, casi todas las discusiones malas que queremos olvidar los padres con los hijos es el día que le dices, o te callas, ahora mismo te vas a enterar. Luego él no se calla y el que te enteras es tú. Por la siguiente es a ver qué digo. A ver, Carlos, tú tenías una percepción de lo que ha pasado, ¿no? No, que simplemente es... Yo he sido parlamentario, ¿no? Y es que lo peor que se puede hacer es hacerse trampas. Es decir, yo creo que utilizar mal... Es decir, el turno de explicación de voto es el PP, por no entrar en el debate, en la cuestión fundamental, en el primer turno que hablan todos los grupos, dice no hablo, y entonces automáticamente hace su justificación de sus tesis, que tiene todo el derecho a hacerlo, en el segundo turno. Y lo que no quieren los otros, que es infantil, porque eso no da ni votos ni quita, no quieren que cierre el debate el PP. Mira tú qué problema, este es el problema. Bueno, gran follón. Me permite, Roberto, que avancemos un poco, porque quería hablar de lo que está sucediendo en el Partido Popular. Parece que Mario Rajoy tiene la sana intención de rearmarse de cara a este año super electoral, que se nos viene encima, con esa convocatoria municipal, autonómica en muchas comunidades de generales, en principio en el mes de noviembre, si la cosa no se prolonga hasta enero. Bueno, efectivamente, si hacemos la lista, esto va a ser un non-stop. Hoy Rajoy, enseguida vamos a conectar con Usia Rodríguez para que nos cuente detalles que tienen que ver con nombramientos y con perfiles muy concretos, pero hoy ha habido un encuentro del presidente del gobierno con los periodistas, con motivo de la Navidad, un momento en el que se aprovecha para que Rajoy hable de una manera distendida sobre los planes del Ejecutivo. En teoría transcurre como un off the record, quiere decir, no hay registro sonoro de lo que allí se dice, pero hay el permiso para que se dé cuenta de algunos titulares. Por ejemplo, Rajoy cree que no va a haber un descalabro electoral el próximo mes de mayo, que él le dice el olfato que al PP le va a ir mejor de lo que pronostican las encuestas, cree además que Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias, está en España menos consolidado de lo que está Siriza en Galicia, y otra serie de novedades que tienen que ver con la organización del partido y la forma de comunicar que hay un cierto consenso entre ellos, en el Partido Popular, de que uno de los problemas que están teniendo en estos tres años es precisamente comunicar lo que está sucediendo. Así que nos vamos ya corriendo para que Usia nos cuente cosas que tienen que ver con qué va a hacer el Partido Popular a partir de ahora. Pues Fernanda, como decías, estábamos a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a un año de las generales, con una recuperación que el gobierno vende, pero que casi no se nota y con el fin del bipartidismo más cerca que nunca. Llega el momento de trazar estrategias. El último paso del PP tiene un nombre, Rafael Hernando. Rajoy ha elegido un perfil duro para defender al partido en lo que queda de legislatura. Ya saben, hay gente que se queja de que soy demasiado claro. Bueno, yo soy así, no me van a cambiar. Devolver la tranquilidad a los ciudadanos, la confianza en los políticos, en las distintas formaciones políticas, frente a aquellos que vienen con nuevos aires a cambiarlo todo, cuando algunos de ellos, pues desgraciadamente, a poco que se rasque, se ve que son no precisamente de lo mejor. Estaba en las guinielas, pero nadie lo sabía, ni él mismo hasta hoy. Él es la última personificación del cambio de estrategia de Rajoy. Hay que dar la cara. Según los populares, el partido necesita gente que no se esconda y sepa batallar ante la oposición y la campaña de descrédito, que dicen, está arrasando con el PP. Algunos temen eso, sí que Hernando se vaya de la lengua. No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. En Europa, Rafael, 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 pero qué barbaridad estás diciendo. Sí, estás pasando. Yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres. Pero hace 80 años, hace 80 años, en esta misma tribuna y en esta misma cámara, un diputado, Ortega y Aset, dijo, dirigiéndose a la cámara, señorías, a este parlamento no se puede venir a hacer ni de payaso, ni de tenor, ni de jabalí. Lamento que usted, o que a usted haya que repetirle hoy, en los mismos términos, esta alusión. La bandera republicana no me parece que es una bandera constitucional. La bandera republicana es una bandera de un gobierno legítimo, el seleccionado del partido. Las consecuencias de la república, pues llevó un millón de muertos. Polémicas aparte, Hernando tratará de ser el nuevo Doberman del PP, un papel que ya jugó en su día Álvarez Cascos para aznar a alguien capaz de defender al partido a capa y espada y mantener a raya a la oposición, aplicando a la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. Lo acabamos de escuchar en sus primeras declaraciones como portavoz ya cargado contra Podemos. Un papel con el que no encajaba el perfil de Alfonso Alonso, más moderado, el ex portavoz popular tiene un encargo más acorde a su personalidad, ser la cara amable. A él le toca vender los logros del gobierno en materia social, porque precisamente el lado social es el que ahora trata de fomentar el PP. Hay que explicar la legislatura desde la clave social que es importante que los ciudadanos entiendan que todo se hizo por esa situación. Lo que yo puedo aportar es escuchar, tratar de hacer una comunicación con los ciudadanos e impulsar una agenda social para este gobierno. Es el proyecto también de la recuperación social de nuestro país. El partido del frente del gobierno recoloca sus fichas para evitar un mal resultado en la primera cita de su camino a la reválida, rostros que desaparecen y otros que cobran protagonismo van definiendo la estrategia popular. En las últimas semanas hemos visto como Mariano Rajoy cobra protagonismo, comparece con más frecuencia, responde el mismo a temas que antes hubiera rehuido. Más claro todavía es quien le ayuda a llevar el timón. Desde el partido, María Dolores de Cospedal ha reducido drásticamente su papel, mientras desde el Ejecutivo, Soraya Saez de Santa María emerge como la gran figura a la derecha del presidente. Por el camino han caído también otros nombres que podían desatar más polémicas en el seno del gobierno. Adiós a Ruiz Gallardón, controvertido entre el propio electorado popular. Y también a Ana Mato, envuelta en un caso de corrupción. Para sustituirles, dos figuras de perfil más bajo, Rafael Catalá y Alfonso Alonso. Problema de rostros, pero también de mensaje. Ayer la propia número 2 del PP reconocía que el fuerte del gobierno no ha sido precisamente su capacidad para comunicar. Uno de los graves déficits del gobierno y del PP ha sido cómo comunicar los mensajes durante estos últimos tres años. Seguramente sí. Hasta tal punto llega el lavado de cara que está llevando a cabo Rajoy que hasta ha decidido nombrar un segundo portavoz en el Ejecutivo. El cargo recaerá en José Luis Aillon, hasta ahora secretario de Estado para las relaciones con las Cortes. Tres años después de llegar a la Moncloa, el presidente reconoce que es un error limitar la comparecencia ante los medios a la rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros. El nuevo portavoz adjunto se reunirá al menos una vez a la semana con los periodistas. Rostros más moderados, mejor comunicación. El PP parece haber tomado nota del clásico dicho las elecciones se ganan en el centro y más después de que el último barómetro del CIS dejase temblando el bipartidismo ante el auge de Podemos. Con casi el 26% de la población declarándose de centro, en esa misma encuesta el Banco de Votos Posible ronda los 9 millones. Además, el sondeo refleja que el número de votantes indecisos roza el 22%, a los que sumamos otro 15% de abstencionistas. Buena parte de ellos situados en ese codiciado centro ideológico. Y a pesar de todo, como decías, Fernanda Rajoy asegura que su olfato le dice que les va a ir bien en las municipales. Bueno, pues a ver qué olfato tiene. ¿Qué tal tiene el olfato, Rajoy? A ver, en algunas cosas malo porque yo dije aquí el otro día y ahora lo confirmo que el cambio de portavoz no le va a funcionar. Ha ganado un buen ministro que seguramente le valía uno más funcionario. Claro, pero yo no sé quién apuntaba que el otro día no sé si estabais vosotros. Sí, sí, pero... Bueno, que ellos necesitan comunicar una cosa que tiene que ver con la sanidad. Sí, pero tener el Parlamento controlado lo saben muy bien los gallegos que le pregunten a Feijó, ¿verdad? Tener el Parlamento controlado es un elemento fundamental y yo creo que no lo va a tener con este dato. No, con Hernando va a haber conflicto... A ver, yo creo con él que hay una cosa que es que efectivamente yo creo que él se huele que en las encuestas está sobrevalorado Podemos e infravalorado el PP y yo creo que eso nos lo olemos prácticamente todos los que miramos un poco cómo se hacen y cómo no se analizan ahora no sé por qué porque ahora a las encuestas a las casas de encuestas le ha dado por dar el voto directo y no hacer la cocina y en todas las encuestas es una cuestión enormemente complicada y luego yo creo que otra cosa que yo no estoy muy en desacuerdo con la idea de que el PP tuvo dos puntos en la legislatura una que era dramática para todo el mundo y para ellos mucho más donde tienes muy pocas posibilidades de hacer imagen y de hacer compadreo y de hacer tal y una ahora donde parece que le sonríe un poco ellos tienen que potenciar esa sonrisa todo lo que puedan y que si les permite comparecer de otra manera y con otras cosas tienen una cierta ventaja en la comparecencia ahora y antes tenían una colosal desventaja ya dijo de guindos que esto era una conjunción planetaria que se había producido que les va a permitir que a veces esto acontece emulando a Leire Pajín como todos sabemos decía Robert bueno casi todo emulan al PSOE últimamente si ya lo dijo este Pedro Sánchez nos copian lo hacen mal y además nos copian bueno iba a decir que vamos a ver yo no sé lo que va a pasar en las elecciones si lo supiéramos claro esto estaría haciendo informes no haciendo informes y esto y vendrándos a los partidos facturándolos claro es que no lo sabe ni la gente que va a votar claro no lo sabe yo creo esa es la cuestión no vamos a ver yo lo único que iba a comentar es una cuestión hay un componente que es estructural de la el sondeo de opinión es decir de la actividad de sondeo de opinión en España y es que el partido popular sale en los sondeos habitualmente infrarrepresentado esto es un componente estructural del estudio de la opinión en España y hay una manera diríamos de comprobarlo que es diríamos es la prueba del 9 el algodón no engaña que es que son las llamadas encuestas postelectorales cuando uno hace encuestas la gente se cree que solo se hacen encuestas preelectorales para saber el resultado pero las encuestas tienen otro mucho sentido mantener tendencias que es lo que permite por ejemplo que el CIS se equivoque en general menos que otros institutos de sondeo que tienen un banco de datos muy poderosos que le permite hacer el trabajo de cocina mejor pero se hacen encuestas postelectorales y las postelectorales se hacen inmediatamente después de las elecciones y de manera sistemática el PP saca menos votos en las encuestas postelectorales de los que acaba de sacar un día antes es decir el PP saca el 42% pero esto significa que la gente se avergüenza de reconocer que vota el Partido Popular la gente no quiere reconocer que vota el Partido Popular decías antes que también pasa con el PSOE eso empezó a pasar con el PSOE en la época final de Felipe González por cierto en algunos postelectorales de esta vez de las elecciones europeas Podemos ha sacado tres veces más votos que realmente ha sacado pero este es un componente estructural y no entender esto pero como es la gente que capacidad de autoengañar los seres humanos Carolina Vescanza que sabe de encuestas que sabe de encuestas la dirigente de Podemos que sabe de encuestas porque ha aprendido con su maestro que es Julián Santamaría y por lo tanto sabe de encuestas dijo pocos días después yo creo que fue de uno de los el congreso que tuvieron tan glamuroso y tan exitoso dijo bueno en realidad que nadie se fíe porque el PP está infravalorado en las encuestas es probable que eso sea una estrategia de partido porque a ellos les conviene movilizar a su electorado diciendo que el PP puede ganar vas movilizado no puede estar se desmovilizará un poco pero de todas las maneras yo creo que eso responde a la realidad y probablemente Rajoy que es el presidente del gobierno y como es el presidente del gobierno hay que suponer que tiene un buen nivel de información esto no en todo con seguridad que no en todo pero en algunas cosas hay que suponerle digo no digo que lo tenga digo que hay que suponer que él tenga encuestas todos tienen encuestas rápidamente os pido Carlos ¿tú qué crees que va a suceder en mayo estamos hablando de elecciones municipales no de generales pero incluso de cara a las generales que el PP va a remontar que el PSOE va a remontar que Podemos va a rebajarse que el PSOE desaparece por primera vez la cancha va a estar muy abierta y por lo tanto yo creo que el bipartidismo como tal se va a romper creo que el PSOE se ha equivocado en no habiendo dejado lo de la ley del partido más votado porque vamos a ver de todo y después va a haber fenómenos locales muy seguro es decir hay un voto de descontento que si Podemos Podemos es listo no va a presentar la marca y si Podemos no presenta la marca y no tiene un liderazgo fuerte por ejemplo las mareas yo creo que las mareas en Galicia se van a quedar como un soufflé se van a bajar porque no veo caras si yo hubiera cuatro beiras uno a ver no 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 pero es que se va a ser el problema Dios que como beiras en Vigo conocido por más del 70% del electorado con un grado de aceptación del 20% no el que va a presentar la marea en Vigo es un hecho que lo conoce muy poco esto ya que sabéis que queda grabado y después lo repongo para que pero seguro quien va a ser el próximo presidente del gobierno de España yo creo que en este momento tiene más números que nadie el de la derecha Rajoy va a repetir como presidente yo creo que va a ser la fuerza más votada y que va a gobernar con la otra posibilidad es un gobierno no soy Podemos y yo todavía no nos veo no no pero con mayoría absoluta o no no hombre no no en solitario con apoyo de quien pues no sé pues puede haber de todo puede haber de todo yo ya he visto a los comunistas griegos votar con nueva democracia a ver ya sé que es hacer política ficción la pisa sale el termino de pactos a la griega el olfato del que presume Rajoy os lo pido a vosotros también que va a pasar quien va a ser el próximo presidente del gobierno y en que situación de las generales en principio de noviembre pero no se ha dicho que no se hagan en yo creo que si la economía vamos a ver poniendo como condición que la economía no se complique que la economía esto diríamos siga mejorando porque está claramente está mejorando y si el 2015 tiene la misma dinámica yo creo que va a ganar Rajoy que va a ser con toda claridad la primera fuerza el PP con toda claridad es decir que puede estar en el entorno de los 130 135 diputados que son menos de las no ves lo que dice Metroscopia que va a ser el PSOE el partido más votado no no yo creo que Metroscopia esto me imagino que no hacen cocina y si hacen cocina la hacen con tanta sal o con tanta pimienta que se les mete en los ojos o con tanta cebolla que no les dejen no es decir yo la impresión que tengo a día de hoy es que el PP va a ganar las elecciones que claramente no va a sacar mayoría absoluta van a estar muy lejos de la mayoría absoluta es posible que por primera vez el partido del gobierno o el partido que tenga que gobernar mejor dicho porque quizá gobierna o no gobierna ya lo veríamos y lo añado de inmediato que el partido posiblemente será la primera vez que el partido gobierno esté por debajo claramente de los 140 diputados o por debajo claramente de los 150 esto es muy difícil gobernar con 130 diputados es muy difícil gobernar porque la mayoría absoluta son 176 y teniendo en cuenta lo que ayer dijo en la entrevista que le hiciste a Pedro Sánchez yo creo que no hay que descartar que el partido socialista esté empezando a barajar seriamente la posibilidad de gobernar con Podemos quitándole el gobierno quitándole el gobierno es una expresión evitando que gobierne el PP incluso en que el PP sea primera fuerza contraviniendo o sea rompiendo una costumbre hasta ahora es cierto que esa costumbre se basaba en que el que ganaba ganaba con claridad y tenía una gran diferencia respecto del segundo y esto es lo que puede que no ocurra ahora pues pido mismo pronóstico muy rápidamente va a ser rápido yo creo que va a ganar el PP creo que va a estar lejos de la mayoría pero creo que la mayoría Podemos-Pesóe no va a llegar a la mayoría y por tanto solos no van a llegar y por tanto creo que el PSOE no se atreverá a gobernar con un pentapartido un pentapartido además claro que está todo todo alborotado ¿verdad? con el pelo alborotado y por tanto yo creo que vamos a tener o una o un gobierno muy efímero con un adelanto electoral o una gran coalición si alguien en el Partido Socialista le obliga a cambiar el discurso a tiempo Adina ¿Cómo lo ves tú? Sí bastante parecido a lo que decía José Luis yo creo realmente que el Partido Popular perderá muchos votos en este caso creo que el Partido Socialista probablemente ganará más de lo que se espera en este momento hasta las elecciones las cosas puede que cambien todavía creo que depende mucho hay mucha flexibilidad en este momento y depende mucho también de lo que Podemos haga hasta ese momento porque pueden pasar muchas cosas en este momento hay un entorno un contexto muy inestable desde estos puntos de vista y también creo que el Partido Popular sacará más votos que será la mayoría pero efectivamente creo que muy lejos de la mayoría absoluta y yo sí creo que puede haber una coalición de izquierda un tripartito y que se puede negar a ese tipo de acuerdos y que probablemente se gobernará la izquierda ¿Lorenzo? A ver se nos mueven los muertos Un A unidad de todas as dereitas no PP es un dato inequívoco Dos A fractura entre as culturas políticas de la derecha y de la izquierda que aquí es absolutamente radical también es un dato inequívoco Tres A pluralidad de la izquierda también es un dato inequívoco ¿Qué queremos que va a dar esto? Pues que o que está más agrupado y más en bloque pues va a tener más capacidad de resistir en principio O Partido Popular Ahora ven O Partido Popular Ahora ven O 74% de este inquérito O 74% sumados todos PP, PSOE, Podemos da o 74% Calculei ahí No sé si era voto directo o no Eu creo que vais a depender muito y me apunto que se decía agora justamente da cuestión das municipais Es decir No sabemos que vai a pasar nas municipais Hay un enorme incertidumbre pero hay un enorme cabreo Van ser primero as municipais e lo que xeráis En función de ese resultado eu creo que o que vai a ocurrir es un pronóstico porque siempre miro para atrás no para adiante O PP resistirá muy ben Eu creo que vai a resistir muy ben por lo que acabo de decir O PSOE pode atraer moitos votantes de Podemos Pode atraer moitos votantes de Podemos O pode perder los cara a Podemos Eu creo que hai esta incertidumbre Non nos sabemos Depende Eu creo que en gran parte do que ocurran nas municipais Que é un laboratorio previo donde a xente expresa o seu voto Se articula O propio Pedro Sánchez depende do que acontece nas municipais Porque xa está claro que son las días en función do que acontece Eu creo que eso é evidente Cando a xente vote localmente solución o barrio etc Pois ou efectivamente ou hai 4 veiras en Galicia para agrupar as cidades ou senón a quem votas Porque tamén votas aí sí a veciños E logo hai outras variables que tamén se mencionaron É decir hai un 25% máis de votos ou máis que son os partidos nacionalistas Incluido por certo Canarias donde hai un conflicto aberto que haber que dá de xí etc Queréis apuntar algo para rematar antes de Claro que a veces no tenemos en cuenta En España la ley electoral juega porque a lei electoral española é a menos proporcional das leis electorales proporcionales non digo del mundo pero casi del mundo E Lo explicaré de unha manera clara El partido que gana si es de derechas necesita menos votos menos diferencia de votos que el partido que gana si es de izquierdas Por unha razón porque el partido que gana si es de derechas gana en las circunscripciones pequeñas donde el sistema funciona como mayoritario Se reparten tres ou cuatro escaños y en las áreas urbanas El PP Outra cuestión é que tenga unha debacle en cuyo caso si tiene unha debacle absoluta ya pode pasar cualquier cosa Pero si resiste en sus feudos tradicionales que son las provincias que reparten tres ou cuatro escaños en esas provincias el sistema electoral non é proporcional 3 é 2-1 e a veces 4 é 3-1 E por tanto O sea que vamos a ver a Rajoy visitando muchos pueblos Vamos a ver a Rajoy visitando Pero é muy sencillo En Estados Unidos Esto cambiou con Obama Cambiou con Obama de unha manera radical Pero en Estados Unidos las elecciones las deciden 8 ou 10 estados porque hai estados que votan siempre igual E en Estados Unidos quien gana en un estado se lleva todos los escaños El que conste que lo vimos cuando Feijó ganou las elecciones por mayoría absoluta vimos esto vimos a Rajoy por ejemplo mucho en pequeños en grandes sitios Pero que hace Rajoy aquí Pues hace esto Hace esto Roberto Es tan cierto que cuando fue la discusión en la Constitución que se discutían dos cosas una si el sistema era mayoritario o proporcional y otra si se introducía en la Constitución Fraga defendía que fuese mayoritario porque pensaba que todas las periferias de grandes ciudades iban a arrasar la izquierda y pensaba que con las ciudades del interior de Castilla etc se podía ganar en el terreno mayoritario Pero fíjate que ahí se hizo un pacto que es un pacto diríamos de muchos de esos pactos de Doudés de esto a cambio del otro La izquierda aceptó el sistema perdón la derecha aceptó el sistema proporcional UCD para entendernos aceptó el sistema proporcional a cambio de que se constitucionalizase la provincia que es el gran elemento que corrige la proporcionalidad en España No es la ley como cree la gente es que se reparten en muchas provincias en 27 distritos no funcionan como proporcionales Bueno interesantísimo debate pero tenemos que simplemente compartir con ustedes ya casi para terminar nos quedan los titulares pero una de las anécdotas de la jornada porque aquí el que esté libre de equivocarse que tira la primera piedra la infanta Cristina la pobre que puso el dinero donde no debía a ver cómo fue esto Marina Pues nada que ha ingresado por error los 587 mil euros de fianza a un juzgado de Barcelona y no en el de Palma como tendría que haber hecho el juez Castro ha informado hoy que no será posible dar por finalizado el pago de esta fianza de responsabilidad civil ya que la multa ha sido ingresada en la cuenta equivocada al parecer el error de la infanta a la hora de hacer esta transferencia fue de un número la cuenta del juzgado de Calma acaba en 0458 mientras que la del juzgado barcelonés acaba en 0548 estos 587 mil euros representan la cantidad que la fiscalía considera que la infanta se podría haber lucrado de forma ilegal a través de los fondos supuestamente defraudados Fernanda por Iñáquerudangarín Bueno pues una de las anécdotas de la jornada puso el dinero donde no debía donde no le tocaba en fin a lo mejor la justicia es una sola y que más da la justicia es ciega y no mira a quien pone el dinero esta chica la justicia es ciega pero para la pasta no es nada ciega bueno aquí trascendió enseguida en fin nos vamos al plato informativos que sé que hoy hay un menú cargado de novedades de esta ultimísima hora ya de este día de este martes venga Uxia Fernanda pues vamos a empezar con la última hora como dices aquí en Galicia salvamento marítimo buscan las rías de muros sino ya los tres tripulantes de un barco bateiro que desapareció cuando hacía la ruta entre cabo de cruz y muros el último contacto con los marineros del paquito número 2 tuvo lugar hacia las 2 de la tarde a partir de entonces nadie volvió a tener noticias de ellos y empezó a temerse lo peor las esperanzas han decaído todavía más al encontrarse en las últimas horas en la zona de Corrubedo objetos pertenecientes al barco el botiquín y algunas pertenencias pertenencias personales de sus tripulantes son tres hombres 37, 47 y 52 años todos vecinos de Boiro uno de ellos ex concejal del partido popular y tenemos que hablar hoy de Pakistán porque ha tenido lugar allí el peor ataque terrorista de su historia los talibanes han matado a 142 personas en una escuela 132 niños entraron en un colegio de la ciudad de Peshawar gestionado por el ejército los insurgentes vestidos con uniformes militares irrumpieron en la escuela abriendo fuego y lanzando granadas contra niños y profesores los testigos aseguran que los talibanes fueron clase por clase disparando a los estudiantes de entre 7 y 17 años el principal grupo talibán pakistaní ha reivindicado el ataque y lo ha justificado como respuesta dicen a la ofensiva del ejército en las zonas tribales queremos que sientan nuestro dolor han asegurado y aquí la polémica por la entrevista realizada en la noche en 24 horas de televisión española líder de Podemos no se apacigua hoy ha trascendido un audio de lo que sucedía en el plató minutos antes del encuentro el presentador del programa leccionaba así a los contertulios buen rollo buen rollo la clave esta noche es que no puedo decir que es una bonita ni agua 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 hoy mismo el presidente de radiotelevisión española José Antonio Sánchez ha asegurado que no vio esa entrevista en directo argumento con el que evitó dar su opinión a los periodistas sobre este tema más tarde en comisión parlamentaria sí explicó que la vio indiferido y apoyó sin reservas a su presentador la entrevista desde mi punto de vista fue impecable dignísima muy bien hecha si a mí personalmente me dieran un euro cada vez que un periodista en una entrevista ha apostillado a un político le garantizo que estaría rico parece que eso entra dentro de la más absoluta normalidad en todo este tipo de entrevistas en apenas unas horas se convirtió en un fenómeno mundial medios de todo el planeta se hicieron eco de su caso un joven de queens de 17 años que ganó 72 millones de dólares en bolsa invirtiendo durante los recreos de su instituto según su historia publicada ayer por el new york magazine el adolescente habría empezado a invertir con tan solo 9 años partiendo de 10 mil dólares tendría que haber tenido un rendimiento anual medio del 200% lo situaban ya como un genio que caminaba directo hacia el club de multimillonarios de forbes el problema que todo era mentira el joven ha confesado finalmente que esos 72 millones de dólares no eran reales sino una simulación que hizo con sus compañeros y si usted vive en Narón y es de los que a veces se deja los excrementos de su perro sin recoger debería pensárselo más de una vez dos policías le vigilan y usted ni siquiera lo ha notado tras comprobar que los naronenses solo cumplían la ordenanza sobre animales de compañía mientras veían a los agentes uniformados el ayuntamiento ha pedido permiso para que una pareja de policías vigile vestidos de paisano así de incógnito detectan y multan a los dueños que lleven a sus mascotas sin correa o no recojan las cacas de su perro calicia es un paraíso gastronómico pero además nuestras huertas son casi casi pequeñas farmacias el césic según el césic los grelos son el perfecto aliado contra el cáncer han comprobado que el elevado contenido en vitaminas y antioxidantes de grelos y berzas pueden ayudar a prevenir determinados tipos de tumores además han detectado en los grelos cultivados aquí en Galicia ciertos compuestos anticarcinógenos exclusivos esas sustancias podrían ser usadas por ejemplo en el tratamiento del cáncer de próstata como potenciadoras de los fármacos pues aquí terminamos este último e intenso repaso bueno la sabiduría de José Luis Barreiro que vamos a poner encima de la mesa porque claro tú estás contando que también el grelos vale para curar el cáncer y qué pasa yo digo que parece mentira que una enfermedad que tiene tantos remedios milagrosos finalmente lo haya que hacer quimioterapia e incluso morirse de vez en cuando está chévere en cualquier caso si no en everoventrovato el grelos sea bueno o sea malo para combatir el cáncer está de rechupete off the record de hoy venga corriendo para irnos Rajoy llegaba hoy sonriente capaz de dar los buenos días cuatro veces en seis segundos venía a presentar a Hernando su nuevo portavoz este señor Hernando como portavoz no este no el otro Hernando ya con las sorallas nos liábamos de que soraya Rodríguez no que soy yo Hernando Rafael era hoy un tipo feliz con ganas de confesarse algunos padecemos de úlcera de estómago una úlcera quizá por ello Rajoy parecía decirle aquello de sé fuerte Rafael sé fuerte Hernando tiene una larga trayectoria parlamentaria ya en 1989 se dedicaba al medio ambiente algo que ha marcado sus inquietudes a mí me gustaría que alguien me hablara y me predijera verdad los efectos del cambio climático alguna vez si la borraca cambió de una forma impredecible no lo pueden predecir pero si no los predicen los que lo tienen que predecir ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando la predicción? ya nos ha quedado claro a este parlamento no se puede venir a hacer ni de payaso ni de tenor ni de jabalí jabalí no que el símbolo del PP es el albatros o la gaviota vamos menos frecuentes por Madrid este ayuntamiento ya le digo desde ahora que aunque sea de las gaviotas reidoras no poníamos ni una más quizá ahora que la alcaldesa se va Hernando pueda proponerla para sus orígenes el medio ambiente Botella sabe que lo que nos hace felices no son las gaviotas son las ardillas pues el estar en una suelta de ardillas que induce sin duda a la sonrisa la ardilla yo creo que es de esos animales que cuando todos los vemos sonreímos es un animal amable y esa repoblación de esas ardillas en el parque del retiro pues sin duda hará los madrileños disfrutar de eso que nos hace estar por un rato pues en la naturaleza Ana Botella tiene cierta obsesión con los animales con las manzanas con las peras tiende un poco a tiende un poco a todo con hablar pudiendo mandar a otra exactamente pudiendo callarse a Cantinflas si hay un día mira queda encomendado el trabajo de hacer una comparación permanente de Cantinflas ella también imita mucho a su marido cuando dijo bueno a Cantinflas eso no en eso estamos cuando dijo aquello de Bulgaria es un país más pequeño que España y España es un país más grande que Bulgaria hay que reconocer hay que reconocer que lo de la que lo de la cosa de la predicción es impresionante si no no hay unas cuantas bueno pues pero no se equivoca apuntamos los deberes Pablo Carballo para mañana vamos a hacer una comparación ahí de ese gran estadista que es Mario Moreno Cantinflas mira me acordé todavía del nombre entero señores muchísimas gracias de verdad regresamos mañana a partir de las 10 de la noche estaremos con un médico jubilado por el sistema gallego de salud que ha tenido que ir a ejercer a otro país en donde ha puesto en marcha un sistema público de salud se llama Buitrón José Manuel creo que es el tiene acto vago exactamente tiene acto vago bueno contaremos su experiencia representando a todos esos médicos que consideran que la jubilación a la edad en la que se está produciendo en este país es un auténtico desperdicio será mañana mientras tanto sean felices la edad en la edad en la edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!